Aprosuba 9 ha posibilitado que 112 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo hayan disfrutado este verano de su ocio y tiempo libre, mientras que sus familias han disfrutado de un tiempo de respiro. Un año más se repiten las excursiones a la playa con la que tanto disfrutan los usuarios de Aprosuba 9. Este año, con una novedad, al ya tradicional destino de Chipiona, se ha sumado Torremolinos. Gracias al acuerdo firmado entre la Diputación de Badajoz y FEAPS Extremadura, un total de 22 personas del Centro Residencial Ciudad de Lares, han pasado sus vacaciones en Chipiona. Unos días que todos los asistentes han calificado de maravillosos, en los que hicieron turismo por la zona, acudieron a conciertos y disfrutaron de las estupendas playas de la ciudad gaditana. Gracias al programa de vacaciones para familiares de trabajadores de Iberdrola, que cedió un apartamento de su propiedad, un total de 12 personas con discapacidad y 4 cuidadores, también de la residencia, pasaron en él sus vacaciones en dos turnos. Una auténtica novedad, no solo por el destino, sino por el que los participantes asumieron gran parte de las tareas de limpieza, organización, mantenimiento y cocina del apartamento. Por otro lado, y por tercer año consecutivo, la Asociación ha desarrollado la Escuela de Verano para los Alumnos de Nuestra Señora de la Aurora. En ella han participado 12 alumnos en julio, que han realizado talleres variados y actividades de ocio, así como actividades acuáticas en la piscina, que a prosuba 9 tienen sus instalaciones de la encomienda. Por último, la Federación FEAPS Extremadura ha elegido un año más el albergue que a prosuba 9 tienen las instalaciones de la encomienda para desarrollar el programa de respiro familiar en el que a prosuba 9 ha colaborado. Se han realizado talleres de manualidades, cocina, visitas a la piscina y a las ferias de las poblaciones de los alrededores.